Contra Julio Vazcuñán, FPF presentará reclamo ante Conmebol tras el polémico arbitraje. La selección peruana no pudo como local y cayó ante Brasil por 2 a 4 por la segunda fecha de las eliminatorias Qatar 2022. El equipo de Ricardo Gareca estuvo dos veces adelante en el marcador, pero no logró sostener su ventaja ante un equipo brasileño que contó con Neymar inspirado. Pero el análisis futbolístico pasó a segundo plano luego del polémico arbitraje de Julio Vazcuñán, quien cobró un penal inexistente sobre el atacante del PSG y expulsó a Carlos Zambrano sobre los minutos finales del encuentro. Ante ello, el diario Líbero pudo conocer que la FPF no se quedará con los brazos cruzados. Y es que el máximo ente del fútbol nacional presentará un reclamo en mesa ante Conmebol y exigirán los audios entre el árbitro chileno y los encargados del VAR, quienes fueron protagonistas principales en esta derrota de la selección peruana por la segunda fecha de las eliminatorias Qatar 2022. Carlos Zambrano se pronunció tras su expulsión en el Perú vs Brasil. Carlos Zambrano, defensor de la Boca Juniors y la selección peruana, utilizó sus redes sociales para descargar todo su sentir luego de la polémica derrota ante Brasil este martes en el Estadio Nacional. El León señaló que equipos como el Scratch no necesitan ese tipo de ayuda tras el accidentado arbitraje de Vazcuñán. Con mucha pero mucha impotencia, sé que esto es fútbol, pero también sé que Brasil no necesita ayuda de nadie. A seguir preparándose que el camino es muy largo. Te amo Perú siempre, expresó el central nacional. Así las cosas, la FPF no se quedará tranquila y hará lo posible para que el árbitro responda tras lo sucedido en el juego Perú vs Brasil. Debido a su cuestionada participación, se requiere que se aclaren las cosas. ¿Te gustaría escuchar estos audios para saber un poco más de lo que realmente sucedió? El codo en el rostro, te voy a dar otra toma. Dale otro ángulo. Perfecto, dale otro ángulo por favor Natalia. El codo lo impacta en el rostro, el jugador no tiene necesidad de abrir. Silencio acá, necesito velocidad normal por favor. Perfecto, te voy a poner. Codo en el rostro del rival, voy a eliminar la amarilla y voy a cambiar contacto. Perfecto Julio, confirmo tu decisión. Perfecto, déjalo corriendo más Natalia, esa velocidad, esa velocidad. No hay inminencia ahí de mano, si es que hay algo, perfecto, déjalo correr como está, perfecto, muy bien, viene de atrás. ¿Todo correcto? Calese, calese, la línea. Julio, confirmada tu decisión, todo correcto, APP limpio. Bueno, ese es el primer penal, donde obviamente a todos los peruanos nos queda una duda, claramente una duda. Están hablando estos árbitros, ambos son chilenos coincidentemente en este caso. Despacio, despacio, despacio. Bien, tómate tu tiempo. Sí, sí, hay el contacto, hay un contacto de un pie abajo desambrado, si no me equivoco. ¿Quieres que te dé otro? No, quiero que me dé ahora el APP, por favor, quiero ir a ver el APP. ¿Penal claro? Sí, déjalo correr, déjalo correr. Confirmado el APP. Todo bien, muchachos, gracias a ti, muy bien. El contacto existe en la defensa con el pie de Neymar, de distinto ángulo y está el... No hay fuera de juego y no hay falta de APP. Perfecto. Esperamos tus opiniones en la parte de abajo, recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.